Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro y contento, contento, porque hoy te voy a enseñar algo muy práctico y muy bonito. ¿Alguna vez has escuchado por ahí que han dicho que si no confiesas tus pecados con alguien o con el cura o con el párroco o con el padre de la iglesia, no son perdonados tus pecados? Y de ahí también la creencia de que te puedo excomulgar si no vienes y confiesas tus pecados con nosotros, aún teniendo la máxima autoridad delegada por Cristo. Quizás a lo mejor usted lo ha escuchado, pero solo quiero poner en síntesis un poco esto, porque hay muchos predicadores y sobre todo uno por ahí que se llama Rafael Díaz, que está lanzando retos y está tratando de abochornar a supuestamente los hermanos separados, porque ahora ya no somos herejes salidos de nuestro papá Lutero, sino que también ahora somos hermanos separados porque el papá de turno dijo que había que darle paso al ecumenismo. Pues, sin más, quiero que ustedes puedan ver de adónde sale esto. Por eso, les voy a ir dejando algunos videos para que puedan ir viendo. Pero antes que nada, quiero leerles Proverbios 28.13, que el que dice así, El que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por Proverbios 28.13, este por la cual nos dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Delante de quién? Del cura hermano Pedro. De ninguna manera, de ninguna manera, no lo dice. Dice que debemos confesar nuestros pecados para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y esto es reconociendo de que si entendemos de que Dios es omnisciente, omnipresente y que todo lo puede y que está aquí conmigo, contigo y en nosotros, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Eso es lo mismo que nos dice en Primera de Juan 1.9, donde dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesús y su sangre, que no nos cubre, sino que nos limpia. Y fue ese el sacrificio que hubo en la cruz para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre y que no tuviéramos intermediarios. Por eso, les voy a dejar aquí un video donde Rafael dice y reta a cualquier hermano separado protestante que le cita en la Biblia, donde hay un versículo o capítulo donde diga que debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. Se los dejo aquí. Por tanto, la confesión es directa con Dios. Así dicen ellos. Directa con Dios y se glorían de decir eso. Esa frase, hermano, escuche lo que le voy a decir. Le he dicho a todo hermano separado y reto a todo hermano separado a que me diga dónde en la Biblia dice que la confesión es directa con Dios. Bueno, definitivamente, si lo vas a tomar literalmente, no he estudiado en todo su contexto o en toda la Biblia si dice que debamos o no llevar o confesar delante del Padre nuestros pecados directamente delante de Él. Pero la Biblia si debemos dejar claro y está implícitamente descubierto. Tenemos que entender que hay cosas en la Biblia que están implícitas y otras que están muy explícitas. Por eso, uno de los argumentos que podemos ver está en segunda de crónica 714, donde dice Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, mi pueblo, usted y yo, invocamos el nombre del Señor. Señor, he fallado, he pecado como el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. Y dice, y oraren, oraren, no rezaren, y buscaren mis rostros y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, que haya un efecto positivo en tu vida. Entonces dice el Señor que él oirá desde los cielos y ahí perdonará sus pecados y sanare toda la tierra. No veo aquí un cura, no veo aquí un padre, donde tengamos que ir donde está él, sino que definitivamente nosotros directamente al padre oramos. Y el padre nos perdona por medio de nuestro arrepentimiento. Así como también lo hacía David. Dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era un líder que fallaba mucho, pero cuando él pecaba, iba directamente delante de Dios y se arrepentía y Dios lo perdonaba. Él no iba donde estaba el profeta, él no iba donde estaba nadie más a poderse confesar, sino que él definitivamente confesaba con su boca. Y decía, Señor, he pecado y exactamente en ese momento el Señor, por medio de su sacrificio de labios, él lo perdonaba. Por eso dice Salmo 25, de 17 al 19. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, o sea, directamente hablaba con Dios. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Sí, Rafael Díaz, definitivamente tengo que darte la razón. No dice que tenemos que confesar nuestros pecados, pero esa es la voluntad del Señor que quiere de que nosotros se lo confesemos a él. ¿Cómo? Está aquí Salmo 25, 17 al 19. Ah, hermano Pedro. ¿Dónde más puedo encontrar esto? Esto está en Santiago 5, 16, donde también dice, pero eso, confiénsese uno a otro sus pecados y oren. O sea, estamos hablando de que nos reunimos. Todos juntos, o sea, la iglesia, que somos las personas, traen una persona, como dice la Biblia, si alguien está enfermo, tráiganlo al concilio, oren por él y sus pecados serán perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Hermano Pedro, pequeño, ok, no es por mi autoridad que yo perdono los pecados. Yo no tengo autoridad para perdonar los pecados, pero ya confesado los pecados delante de Dios, entonces dice la Biblia, une, oren unos por otros para que sean sanados. O sea, no solamente físicamente, sino el corazón. Y de eso se trata la confesión de que se haga activo en el mundo material, porque dice que las palabras son espíritu. Y a la vez que tú lo confiesas, automáticamente pasa algo en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que el enemigo no te puede tener preso. Dios lo sabe, claro que lo sabe, pero se hace rema, se hace activo cuando tú le dices, hasta aquí me has esclavizado en el nombre de Jesús. Soy libre, porque el que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Por eso dice que la oración del gusto es poderosa y eficaz. Y tenemos un ejemplo aquí donde dice, Elías era un hombre con debilidades, como las nuestras, con fervor oró. Fíjese, Elías oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. ¿Y cómo vio hacer Elías? Rezó a Dios y le confesó todos los pecados de todos los demás. No, sencillamente volvió a orar y el cielo dio lluvia. Y dice que la tierra después dio sus frutos. Y mira que andan las hojas más bonitas. A la vez que usted confiesa sus pecados a Dios, si usted es limpio por la sangre de Jesús y el Espíritu Santo empieza a morar en ti, definitivamente usted viene a dar los frutos del Espíritu, que es paz, benignidad, gozo y todo lo demás. Que es bueno que viene el Padre de las luces. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Aleluya. Veamos el segundo video donde Rafael vuelve a citar por medio del sacrificio y del ritual levítico. Si la confesión es o no para los sacerdotes o es directamente a Dios. Veámoslo. Capítulo 5, versículo 5 al 6, hermanita. Solamente me leen los versículos que le digo. Levítico. Y por cierto es Levítico. Porque muchos dicen Levíticos. ¿Cuál es Levíticos? Levítico. Capítulo 5, versículo 5 al 6. Escuche lo que dice la Biblia. Dale. Si alguien se hace culpable. Si, pero no, pero no me empuje, la voy a ir interrumpiendo, hay que explicar. Otra vez. Si alguien se hace culpable. Si alguien se hace qué? Culpable. Si alguien se hace culpable. ¿Culpable es inocente? No. ¿Inocente es culpable? No. Aquí la Biblia dice que el que se haga qué? Culpable. Si alguien se reconoce culpable, dele. Por alguno de estos motivos. ¿Cuáles motivos? Usted sabe los de usted y yo sé los míos. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, escuche lo que sigue, escuche. Deberá confesar a quejo en que ha pecado. Me gusta cómo le pones esa zona usted, hermana. No es mío, señor, me lo digo. Si mira, así es como se lee. Dígalo otra vez. ¿Deberá confesar? ¿Deberá qué? ¿Deberá qué? Confesar. Aquello en que ha pecado. Ah, ya ve cómo sí hay que confesar aquello en que hemos pecado. ¿Confesar qué es? Decirlo, sacarlo, hablarlo. Si no sale de tu boca, si no lo dices, no lo sacas, no lo hablas. No es confesión. El pensarlo no es confesión. Decirlo, sí. Deberá confesar aquello en que ha pecado. Escuche lo que sigue. Además, presentará al Señor. Escuche. ¿Quién aparece aquí? El Señor. El Señor. ¿El Señor es quién? Dios. Vamos a ver qué le va a presentar. La Biblia dice, además presentará al Señor. Escuche lo que le va a presentar. En reparación por el pecado. Ah, espérenme, hermana. Otra vez. En reparación por el pecado que cometió. O sea, que lo que va a presentar a Dios es en reparación. ¿Por qué? El pecado que cometió. Lo dice la Biblia, no yo. Y vamos a ver si le va a presentar directamente el pecado o le va a presentar otra cosa. En reparación por el pecado. Escuchen. Una hembra del ganado menor. ¿Ya ve cómo no es el pecado directamente? Es una qué? Hembra del ganado menor. En pocas palabras, una ofrenda lo que le presenta a Dios. Dele. Cordero o cabra. Cordero o cabra. Como sacrificio por el pecado. Ah, lo dice la Biblia o yo. La Biblia. La ofrenda que presenta es para qué? Sacrificio por él. Vamos a leer nuevamente lo que dijo Rafael, citando el mismo Levíticos, el capítulo 5 al 6. Y yo le agregué otras cosas más. ¿Por qué? Porque hay una regla enmenéutica donde dice que usted, para poder leer un texto, tiene que citarlo en el contexto para que no se convierta en un pretexto. Entonces yo le agregué abajo del mismo capítulo algunos versículos más para que podamos ver de qué se está hablando. Dice Levítico, Levítico, no como decían Levíticos, que se está mofando de las personas, despiadado. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Hermano Pedro, ya está. Estamos confesando los pecados. Y para su expiación traerá a Yahweh por sus pecados que cometió una hembra de los rebaños. O sea, estamos hablando de animales. Estamos hablando de sacrificios. Sí, mi hermano, pero que tiene de malo eso. Pues veamos una cordera, una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por sus pecados. Y ahí dice el que la expiación, que la expiación ofrenda. Pero a mí me llama la atención algo. ¿Acaso no se dio por la expiación de los pecados Jesús una sola vez? ¿La Biblia acaso no dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, todo, no uno, sino todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna y una sola vez? Entonces preguntaría yo si realmente está dirigente lo que está diciendo Rafael en este capítulo. Entonces debiéramos ver que hay que sacrificar a Jesús nuevamente por la unidad, porque si es ofrenda y necesitamos expiación, entonces Jesús debe de morir nuevamente. Es una herejía que está implícita en ese capítulo que leyó de su boca. La Biblia no se equivoca. La Biblia es infalible. Solo hay malas interpretaciones como la de este pseudo predicador. Y sigamos para que podamos ver. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, fíjense que está hablando en su contexto. Antiguamente el sacerdote o había un sumo sacerdote en Jerusalén, donde todo el mundo venía una vez al año, que era la única vez que el sacerdote podía entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo en la ley de Moisés. Antiguo pacto, no nuevo pacto, el de Jesús, para expiar los pecados. Y tenían que traer animales. Por eso, si tomamos este texto en su contexto, entonces hoy deberían los sacerdotes sacrificar animales, pero no solamente esos sacrificios de elevación. Tendrían que escupir en una piedra y darle fuego para que eso subiera. Tuviéramos que volver a edificar altares de piedra. Tuviéramos que hacer tabernáculos en el desierto. Definitivamente no, está sacado completamente de contexto. Y dice que, como dice, ¿y a quién se lo traerán? Al Señor, al Señor. Aquí está, miren, el Señor está en el medio. En la expiación de sus pecados que cometió. Entonces, dice, traían otra vez dos tórtolas. Palominos, uno para la expiación y otro para el holocausto. Entonces, ¿tenríamos que hacer holocaustos hoy también? No lo creo. Por eso yo más abajo también escogí otros versículos. Dice, y los traerá el sacerdote. Dice, ahí está el sacerdote, míralo ahí, para perdonar los pecados del pueblo. El cual ofrecerá primero el que es para la expiación. O sea, estamos hablando de los animales y yo no veo hoy un padre, un cura, un obispo, un papa sacrificando. Y esto es literal, no es metafórico. Animales por los pecados de los hombres. Si no, estaría despeciando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, mira, aquí está bien sencillo. Dice, y le arrancará de su cuello la cabeza. Imagínese usted. Si usted oye en medio de una iglesia, usted le zafa la cabeza a un animal. Más no lo separará por completo. Pero está partiendo la leyón. Y rociará de la sangre de la expiación. Hello. La pared del altar. Entonces tiene que salpicar por toda la iglesia. O sea, la sangre. La sangre. Que dice que sobrares para la sangre. O sea, lo que sobrares de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Y eso es expiación. Entonces, para mí no es un argumento válido de que tengamos que hacer esto. Y por último. Dice también un poco más adelante. Este toma como argumento que los apóstoles perdonaban pecados. Y sí, tiene toda la razón. Los apóstoles perdonaban pecados. La gran comisión fue ahora ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, a todos aquellos apóstoles se les dio un poder. Diferente que el que nosotros hoy tenemos como discípulos. Porque entendemos que los apóstoles ya no existen. Pablo dijo que él, el último de los apóstoles, que de hecho era el más chiquito. Él no se sentía de que era indigno de llamarse así. Sin embargo, a él se le fue dado un poder. O a ellos se les fue dado un poder. Por lo cual, hoy nosotros no lo tenemos. Y de ahí también, por eso es que la Biblia le dijo, o Jesús le dijo en algún momento, pues no cojan alforja, no cojan nada, que yo voy a hacer sus sustentos. Así como también fue Dios sustento también en el desierto para los israelitas que estuvieron vagando 40 años. Eso fue definitivamente para los apóstoles, para la infraestructura que tenía hecho Jesús en aquel entonces, para que el evangelio fuera expandido a todas las naciones. Por eso hoy también no es muy bueno decir que sería de la misma manera como lo hicieron los apóstoles, que tenemos la misma autoridad. Porque entonces no veo a un papa, a un cura, yendo a las naciones sin nada, sin alforja, sin nada, y que por el camino Dios le vaya supliendo. No porque hoy es diferente, como también lo fueron las lenguas en aquel entonces. No habían traductores de igual manera como lo hay hoy. No había la alfabetización que había hoy. No había la tecnología que hay hoy. Y de esa misma manera se aplica a este texto, que también lo sacan de contexto, donde dice Juan 20, 23, y al que se le perdonen sus pecados le serán perdonados, y a quienes se los perdonen y al que no se los perdonen no serán perdonados. En otra versión dice se les remitirá. Y remitirá es, no es por tu poder, sino el poder de Dios. Y está claro, los apóstoles no tenían, o los apóstoles tenían la autoridad que no tenemos hoy nosotros. Por eso, no se deje engañar, no deje que el evangelio que le predican hoy no sea el de Jesucristo, porque de hecho dice la Biblia que el no escuchar, o que la gente tendría un comezón de oído, y iban a escuchar doctrinas de demonios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si usted se alimenta mal, es como si estuviera alimentando su cuerpo con comida chatarra. ¿Y qué dice la Biblia? Que si un ángel del cielo vendría a la tierra y le predicara un evangelio que no fuera el de Cristo, eso sería anatema. Por eso, cuando usted peque, sea como el hijo pródigo, venga adelante el padre como ejemplo y dígale, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, y seguro estoy que le pondrá anillo y le matará al becerro gordo, para que usted pueda ser recompensado con amor, porque eso es Dios, puro amor. Dios te bendiga.